Movimiento Ciudadano descarta aliarse con otros partidos rumbo al 2024. Dice que no va a participar en alianza con el PRI y con el PAN. Recalcó Dante Delgado que no puede aliarse con otros partidos tras las triquiñuelas que han realizado en Nuevo León en referencia al PRI y al PAN. Claro, porque se repartieron el pastel solo entre dos. Si lo hubieran invitado a Movimiento Ciudadano, pues tal vez, por supuesto, que habría ahorita otra lógica en ese sentido. Aquí el punto va a ser bien importante, y con esto para darle introducción a mi primer invitado de esta tarde, va a ser importante el poder ver qué va a pasar hacia 2024, porque el proceso electoral empieza en seis meses, el proceso electoral rumbo a 2024. Estamos a nada de que inicie. Entonces, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento de Movimiento Ciudadano pensando ya llegada la hora en donde se tiene que formalizar las alianzas, formalizar los tiempos, las y los candidatos. Creo que eso va a ser bien importante, ver qué tanto va a pasar. Y también, pues, a quién va a beneficiar o no el que Movimiento Ciudadano no se vaya a aliar a este bloque de derecha. A mí me parece, y lo digo muy sinceramente, yo siempre había pensado que Movimiento Ciudadano está pensando en un proyecto mucho más allá de las alianzas. Creo que está pensando en un proyecto de manera bastante inteligente, bastante bien calculado. Y lo que tal vez quiera Movimiento Ciudadano, viendo todo lo del juicio a García Lune, qué mal quedó el PRIAN, principalmente el PAN, que es el principal partido de esa alianza opositora, pues ellos dijeron mejor ni nos movemos, porque si entramos con la alianza opositora, van a decir que somos lo mismo. Aunque sí son lo mismo, vaya, ¿no? Pero mediáticamente van a poder pensar la gente, pues, es igual que el PRI y que el PAN. A mí me parece que han estado cambiando y midiéndole el agua, los camotes, como quien dice, para poder ver si de verdad se alian o no. Y después del juicio dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos solitos. Pero aquí ustedes saben, quien manda no son ellos. Quien manda son los Claudio X González, son los que están en Monterrey, los empresarios potentados en Monterrey y son los que también van a decidir y van a jugar mucho. Así que se pone interesante con esta decisión parcial de decir no vamos con el PRIAN. Veamos qué pasa en los siguientes meses. Pero el tiempo, bueno, ya tenemos que ir a otra cosa.